Buenas tardes a todos en el Juru Monrey Awards Digger en Londres hoy en día. Soy Emilio Botín, presidente de Banco Santander. Si estás aquí hoy en día, es porque eres un ganador. Y estoy seguro de que eres un ganador. También ha sido un poco toda esta situación, todo este apocalipsis, vamos a llamarlo un test de estrés, esto que hacen a los bancos, a los colectivos sociales, a todo el movimiento un poco de izquierdas, digamos, global, ha sido un test de estrés. Pues hemos salido fatal. Hemos salido fatal. Yo creo que ha sido como parálisis total. La mayoría de movimientos, o sea, lo más interesante ha sido los colectivos llamémosle de izquierdas, ya que son las convenciones que han reaccionado generando espacios de apoyo mutuo, y ahí sí creo que ha sido muy potente y una capacidad de empatía muy fuerte y de organización. Pero los movimientos tradicionales de la izquierda europea ya se lo pueden hacer revisar. Pero eso tampoco ha sido por la pandemia, ya era antes. Es decir, igual que los sindicatos están paralizados, y han sido paralizados, pues los partidos políticos convencionales están paralizados, los movimientos adscritos a esos partidos están paralizados y todavía seguimos esperando que despierten. Y ha pasado la pandemia y parece como si volviéramos al punto cero, ¿no? Eso me refería, que esto iba a cambiarlo todo y al final ha sido una evolución prácticamente. O un estancamiento. Justo en estos días publicaba Juan Manuel Roca, el poeta colombiano al que le estuvimos reproduciendo su diario, publicaba una definición de anhelo, ¿no? Anhelo. Volver a la normalidad. Y entonces decía, nuestro futuro es el pasado. Entonces, pero en realidad eso ya nos pasaba en la izquierda antes del COVID. Los que hemos militado, militamos o participamos en espacios de izquierda, pues todavía se habla de los palacios de invierno, de la bandera blanca, o sea, tenemos un lenguaje del siglo XIX o del principio del XX para gestionar el siglo XXI, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un... Y la pandemia, pues yo creo que igual que ha mostrado la debilidad del Estado, la falsa sobre los super servicios públicos que tenemos, la falsa sobre las redes de apoyo que había en el Estado español, en fin, muchas cosas. También ha servido, por supuesto, para reforzar otras cosas, la militarización, el prestigio de la policía, en fin, así de cosas que no voy a descubrir nada nuevo, pero a la izquierda de la derecha, ¿no? Total. Creo yo, ¿eh? Sí, sí. No en nombre del colectivo, sino en mi opinión personal. Perfecto. Bueno, mira, también te voy a preguntar por tu opinión personal, porque estando no solo en Apocalipsis, vamos, estamos hablando de ello porque ha sido la criatura que ha nacido aquí del colectivo de la Orágine, pero bueno, ha habido multitud de pensamiento en la red con este Apocalipsis y sin embargo, parece que luego unas... un señor diciendo que las vacunas tienen chises y el 5G nos va a controlar a todos, parece que tiene mucha más repercusión. ¿Por qué es más fácil que una conspiranoia, si llamamoslo así, cale mucho más y la gente le dé mucha más credibilidad que un análisis sosegado, que algo un poco más elaborado? Porque el análisis sosegado y racional da mucho más miedo que una gilipollez difundida por Twitter, que es decir, que vivimos en la sociedad del simulacro, entonces al final cuando un tipo dice que... ¿Quién era Bill Gates nos va a controlar a través de la vacuna porque nos van a meter un chip dentro y tal, suena a película de ciencia ficción y por lo tanto funciona muy bien en la sociedad del simulacro, porque vivimos una vida simulada. Yo creo que la gente a poco se lo cree, simplemente le hace más gracia. Pero claro, leerte un análisis de 5 o 6, no te voy a decir los de 25 páginas, pero de 5 o 6 páginas, que te obliga a pensar, que te obliga a reconocer que tú ya eras cómplice de una forma de vida bastante nociva, que te obliga a decir que los murciélagos que portaron el COVID al pangolín lo hicieron porque el modelo desarrollista que tenemos, los acosados ha dejado sin su ecosistema y tal, claro, es que te obliga a cambiar. Entonces el problema siempre de la reflexión crítica es que es incómoda e incomoda. O sea, es incómoda porque te saca de tu lugar de confort, tú también eres corresponsable de alguna manera, son obviamente más responsables las grandes empresas y tal, pero... Y segundo, incomoda, porque como tú des pasos para cambiar tu forma de vida o como tú des pasos para atar a tu entorno lo descolocas. Es súper desagradable que alguien de tu entorno diga pues ya no voy a comprar en Zara. Pues te quedas como no, ¿y ahora qué hacemos? O en Primark, me da igual, ¿no? O no, no voy a tener teléfono móvil. Pues un atentado contra... Entonces, cualquier cosa que te saque de la zona de confort incomoda también al resto, ¿no? Yo creo que es más fácil, pues retuiteas una tontería y te quedas más a gusto que Dios. Y no hay camino. Digo yo, ¿eh? Y luego este país como somos... Todo el mundo sabe cuál es la selección de fútbol ideal y... O sea, en la barra del bar hemos solucionado muchas cosas, también nos hemos matado, pero hemos solucionado muchas cosas, pues es más fácil hablar de una tontería, o sea, de una especulación conspiranoide que de la realidad. Porque para hablar de la realidad tienes que tener información, tienes que tener datos. Para hablar de una conspiración hemos dicho que lo habían inventado en un laboratorio chino, que no sé qué, pues claro, eso de la barra del bar funciona súper bien. Gracias. 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 Gracias.